Pues fui a la RetroBarcelona, mi primera RetroBarcelona, cumplió mis expectativas, hubo algo de PC, quedaos aquí y averiguadlo. RetroBarcelona, cumplió mis expectativas, hubo algo de PC, quedaos aquí y averiguadlo. No se puede echar nada en cara a los organizadores, desde luego. El evento estuvo bien planificado y polémicas con carteles aparte, los dos días fueron inolvidables en cuanto al ambiente que se respiró en el evento y lo cómodos que estuvimos. Lo primero que choca cuando entras es la gran cantidad de material retro que hay. No sé si alguno vive en ciudades pequeñas, pero lo que se ve allí traspasa cualquier sueño húmedo del coleccionista más devoto. Al menos, a priori, la sensación es de ser un niño en una tienda de golosinas gigante. Luego te das cuenta cuando profundizas que esas golosinas son muy caras, quizá demasiado, y que la diversidad brilla por su ausencia. Pero antes de entrar a hablar de las golosinas, hablemos del merchandising. Espectacular estos marcos de sagas muy famosas de los videojuegos. En mi caso me hubiese llevado esta de Doom, porque era preciosa, pero había para todos los paladares retro. Por supuesto, los artistas de Retro Pixel Print vendían estos pósteres de altísima calidad que no pude aguantar la tentación de Azkidí. Uno del mítico Fate of Atlantis y otro de Doom. Echa en falta variedad en juegos de PC, yo que sé, un Half-Life, un Diablo, un Age of Impaise. A veces pienso que el mundo del PC solo es visto desde fuera como aventuras gráficas y Doom. En cuanto a Merchant se refiere. Una pena. También estaban los libros. Aquí no nos pudimos quejar porque estaban desde la editorial Héroes de Papel hasta Game Press. Donde, por cierto, estaba el crack de Adrián Hernán firmando su maravilloso libro de los videojuegos de terror. El cual me dedicó y firmó con anécdota de por medio. Porque se me olvidó mi unidad en casa y no me podía ir de allá sin el libro firmado. Así que, lo que imagináis, volví a comprarlo. Os dejo tarjetita a la charla que tuvimos aquí en el canal. Merece mucho la pena. Lo del libro, la verdad que fue ya de faltarme unos cuantos veranos. Porque tenía todo preparado el jueves ya para irme a Retro Barcelona. La maleta, todo el libro que tenía ahí encima de la mesa. Y me fui, cogí el coche para irme a Zaragoza y de Zaragoza a Barcelona. Y me doy cuenta ya en Barcelona que me había dejado el libro. Ese libro de los videojuegos de terror de Adrián Hernán. Y nada, le dijo, bueno, fírmame una tarjetita. Le dije, tal, pero la tarjetita se iba a la tinta. Y al final decidí comprar un libro nuevo y que me lo firmás. Así que luego, cuando enseñe las compras en este vídeo, veréis la firma que me hizo el bueno de Adrián. Y la verdad que me miró como diciendo, flipando, ¿no? Pero bueno, es muy mío, muy Dani y se me olvidó el libro. Esto fue lo que pasó, ¿qué le vamos a hacer? Si nos centramos en videojuegos, me quiero detener en los desarrollos independientes, que tenían también su stand. Hubo dos juegos que me llamaron la atención por la juventud de sus desarrolladores y el trabajazo que lleva detrás. Además, bebían de las esencias retro que tanto nos gustan. El primero de ellos es un shooter con todo el sabor de los clásicos FPS de los años 90. Y que toma de referencia el maravilloso Ultra Kill para proponer unas mecánicas que me fascinaron. Tenéis la demo en Steam y seguramente me gustaría hacerle vídeo. Reconozco que me ganaron cuando vi esta edición física simulada del juego. Que ojalá pudiese hacerse realidad, no va a ser así. El otro título que me llamó la atención bebe de Silent Hill, el primero. De una forma entrañable además. En su caso, el juego aún no tiene demo, pero apunta maneras. Estaremos atentos a ver lo que proponen los chicos de Musole Studios. Pasaros por sus perfiles que tenéis anclados en la descripción de este vídeo. Para ser un evento retro también pude apreciar la cantidad de juego actual que había especialmente en Impact Game y en menor medida Extra Life. Los canales amigos de la Sala de Máquinas y Play and Start fliparon con títulos para la híbrida de Nintendo. Sus buenos dineros se gastaron un montón de ediciones coleccionista ilimitadas. Que a los que ya no tenemos formato físico en el sistema que jugamos nos da, siendo sinceros, mucha envidia. Pero compensaba verles como un niño con zapatos nuevos, muy grandes. En Extra Life, sin embargo, noté escasete de material y precios algo elevados por el mismo título. Tentado estuve de comprar Boomer Shooters para tenerlos en físico. Pero luego lo pensé mejor y sin tener Switch ni Play, poco rendimiento les iba a dar. Además, yo los jugué con ratón y teclado, como se deben jugar, por cierto. Pixel Master sabe que estuve a puntito de caer en la secta roja. Pues sí, amigos pecerdos, me vais a matar, pero estuve a esto, a esto de comprar Switch. ¿Y por qué? Bueno, los Boomer Shooters, ya sabéis, esos Shooters que tienen esa inspiración retro. Pero que yo los he jugado en PC, pero que no tienen edición física en PC, lógicamente. Y solo tienen o bien en Switch o bien en Play 4 o Play 5. Por tanto, estuve a puntito por tener una edición física. Luego, menos mal, que me entró el razocinio y dije, ¿pero para qué lo quiero si no tengo ni Switch? Y aparte, aunque la tuviese, jugar a este tipo de juegos con la Switch me parece absurdo, ¿no? Yo soy de ratón y teclado para los Shooters. Bueno, entonces al final aguanté la tentación. Pero es que veía a todo el mundo comprando Switch y yo no podía comprar nada. Y me dio cierta envidia y además los Boomer Shooters, pues es muy coleccionable, ¿no? Todos estos Neo Shooters que saquean y que a mí me encantaría tener en físico. De hecho, Pixel Master de entre píxeles estuvo ahí picándome. Venga, Dani, compra, compra. Pero al final aguanté la tentación y no compré nada de Switch. No he entrado en la secta roja. Pero si nos centramos en las tiendas y en el coleccionismo, vamos a retomar la definición del principio del vídeo. Y es que la Retro Barcelona es un gran evento, pero cogea. Porque bajo mi opinión, un evento con la aspiración, si no lo es ya, de ser el mayor escaparate del videojuego retro a nivel nacional, debería acoger a todos los sistemas retro. Hubo muchos que no tenían representación. Muchos retroordenadores, aunque Commodore estuvo ahí, Atari, sistemas olvidados o el mismo PC o Windows, como lo queramos llamar. Sigo sin entender que un evento de este tipo deje fuera los sistemas que acogieron títulos como Doom, Half-Life, Monkey Island, Age of Impairs, Comandos, PC Football y un largo etc. También en cuanto a sagas de videojuegos que se saliesen de Sega o Nintendo. Está bien los 30 años de PlayStation, pero ¿qué pasa con los 20 años de Half-Life 2 o de GTA San Andreas, por poner un ejemplo? Muchos me dirán que no es tan retro, pero creo que no se puede explicar este mundillo sin estos dos títulos independientemente de tus gustos. Y sé perfectamente la explicación. Al final, lo que vende, vende. Lo que está de moda, está de moda. Pero pese a esto debemos entender la labor cultural de homenaje a los videojuegos clásicos en el mayor evento retro. A todos, no solo a los de las consolas. Menos mal que al menos los arcades estuvieron muy bien representados. Fue un lujo ver tal cantidad de maquinitas de la época y ver a familias enteras con sus hijos disfrutando de estos clásicos. Estas palabras son una crítica constructiva e imagino la dificultad de organizar eventos de este tipo. Pero como el outsider del retro que me considero, tenía que decirlo. Respecto a las tiendas, tres cuartos de lo mismo. Estuvieron muchas. War Vifu, Super Boniato, Retro Play Zone, Kaoto, etc. Mucho material y muy caro en general. Dependiendo tiendas, esto variaba considerablemente. Mucho material japonés también. Destacar que poco americano, lo que me hace pensar que aquí somos más japos que en Japón. Pero en general, como he dicho, mucho material. Más de lo que un chico de provincias pudiera imaginar. Lo dicho anteriormente, mucha golosina, pero poca para mí. De PC la cosa era ridícula en comparación con otros sistemas e incluso subsistemas. Había más de SEGA CD o 32X que de PC, para que os hagáis una idea. Hablando con los responsables de los Stam, me explicaron dos factores para esto. Primero, la baja demanda. Y segundo, la falta de espacio. Este segundo punto lo puedo comprender, ya que las Big Box ocupan lo suyo. Y el espacio es limitado, pero la baja demanda es relativa. Más de 10 y 15 personas se pasaron en el evento conociendo el canal y me preguntaron dónde podrían encontrar cositas de PC en caja grande, a lo que yo les contestaba lo poco que vi y dónde estaba. También hablando con un responsable de una de las tiendas, me comentaba la dificultad de su negocio de encontrar lotes de PC Big Box que fuesen atractivos en un porcentaje importante de los mismos. Pero seguía diciendo que muchos lotes de PC que le entraban eran cajas de DVD o cajas grandes pero redistribuciones y cosas de escaso valor. Quizá por ahí vayan los tiros, le dije yo. Tiene sentido pensar que un lote como el que visibilicé en este vídeo que dejo en la tarjetita hubiese sido llevado a la retro Barcelona de haber caído en manos de la tienda. Había un porcentaje grande de los mismos que se hubiesen vendido rápido. Por contra, con cajas y juegos de escaso valor económico e interés es difícil tener una demanda de PC. Aclarar que en ningún momento estamos hablando de alcanzar una demanda comparable a Mega, Super, Play 1, etc. Pero sí de que sea al menos visible en los stand de un evento así. Era gracioso verme a mí por los puestos mendigando si tenían algo de PC por debajo de los estantes. La cosa es que en honor a la verdad, algunos de los responsables de las tiendas y yo estuvimos hablando largo rato sobre los recuerdos que nos generaba los juegos de PC. Especialmente amable y al cual haré visita fue Retro Playzone, tienda que acaba de despegar y que me invitó a visitarla ya que tiene mucho material de PC, que no trajo la retro, en su caso por tema de espacio. Dejando de lado las compras y el coleccionismo, lo más importante de la retro fue la gente con la que la compartí. Mucho seguidor del canal que se acercó a saludar que no sabéis la ilusión que me hizo y por supuesto los canales amigos, todos, pero especialmente aquellos con los que más tiempo estuve. Entre píxeles con Pixel Master a la cabeza, aprovecho para desearle una pronta recuperación a Piolín y decirle que en la del año que viene nos vemos, esperemos que antes. También a Pretty Woman del Retro y la jefa junto a Matracas de la Sala de Máquinas Retro. Nadie nos tumba cervezas a los norteños. También a Mario de Play and Star, un auténtico crack y su amigo Javi. En mi próxima visita a vuestra tierra, os doy toque porque sois muy buena gente. También poder estar con el gran Dani Koop, Perita Gamer, Triple, Retro Love, Barugón, la conexión valenciana con Paseo en Chocobo, Kai y compañía y más gente que me dejo. Faltaron días para estar más con cada uno. Aquí os dejo con sus impresiones del evento, unos verdaderos cracks. Chicos, a ver, ¿y vosotros qué? ¿Qué tal la experiencia de Retro Barcelona? Pues ha empezado suave la mañana. Sí. Pero bueno, es la tuya. He empezado con un librillo y tal en el terreno de Adresa, ¿se llama, no? Sí, Adrián Hernán, Adrián, Adrián, Adrián. De Express. Y luego ha empezado suave, luego he pillado uno de Megadrive. De Megadrive. Eches ahora de Cap Magazine Software. De software, luego escapen ahora, Robatmega, Metafronil y tal. Y luego ya me he venido arriba y ya he pillado. Se ha venido muy arriba. Se ha venido muy arriba. Mira lo que tiene ahí. You know, aquí, Pumaclack, Pestamnaysin, el típico cuadro pixelada. Vemos bien, eran que... Sí, sí, sí. El año pasado no cayó, pero este año ha caído. Este año ha caído. Hay no, camisetas. Y para regalar mucho, mucho para regalar también, enviar. Se pasa que están pocos, pero a ver... Estás buena, guía de estar. Porque un año por allá, para la pobre. Lo que no hay pasa que hay aguento es porque le hago. O sea. No hay, por eso, sobre todo, conocer a la gente. A Dani, el primero preto, el más canales, almoso, el mejor. Es lo mejor, lo mejor. De Express. Bueno, chicos, ha sido un placer igualmente. No hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay. No hay. No hay, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay. No hay, no hay. No hay, no hay. Bueno chicos, aquí estamos Valoración, experiencia De la retro Barcelona Muy bien, para mí muy bien Lo mejor que me llevo es la gente Me llevo a Pixel Ha comprado personas Lo mejor que me llevo es ¿Y Pixel qué tal? La verdad es que más divertida Que otros años, más que más La otra vez he venido Con amigos y mis parías Entonces, poco más Muy guay, la gente es muy amable Mucho esfuerzo, mucha cariño De todos los sistemas La verdad es que es muy divertida Yo vengo mañana Vos dos se han sacado ya Bueno chicos, pues nada Un besito Bueno amigos, aquí estamos con las compras de la retro Barcelona Y lo primero que tenemos es una recompra Realmente, que es este libro De los videojuegos de terror Del gran Adrián Hermann Dedicado por él mismo La verdad que una maravilla Que la verdad es una cosa de las más bonitas Que me llevo de la retro El libro firmado Un libro que os recomienda a todo el mundo Y luego cositas que son más bien Un poco purria Pero bueno, están bien Y las vi Y estaban a muy buen precio Esta reedición de Lucas Saas Del Jedi Knight Dark Forces 2 Aquí lo tenéis Bueno, sin más Un jueguito que vi De lo poco que había Interesante Junto con este Pine Killer ¿Vale? Un FPS Mítico Muchos lo habréis jugado Y esta edición la verdad Que es muy bonita Fijaos en el arte Y también El desplegable Con los CDs Y aquí El manual La verdad que Es muy bonita esta edición Y no la tenía Así que Una cosita menos Y este Que ya Desprecintado Aquí tenéis el precinto Porque venía precintado Lo pillé en la retro Barcelona Y me parece una edición Muy 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 chula Y muy completa Del gran Alan Wake Es de lo poquito Que tenía algo de valor Ahí en En lo que había En los stands de venta ¿No? Y viene con su Uy, que se me lo cargo Con su poster Con sus postales Una maravilla Y luego tiene también Un libro de arte Aquí ¿Vale? Pero bueno Tampoco quiero Perder mucho tiempo Para que lo veáis Un manual De los de antes A todo color O sea que Una Una fodida maravilla Y bueno Aparte de esto La gran compra No fue en un stand De tienda Como os he dicho Bueno Fue este Alone in the dark De Trilogy ¿Vale? Me lo vendió Un amigo Que me contactó Allí en la retro Y me lo vendió Pero no estaba En stand de tienda Que sepáis Que esta portada Es reflectante En la oscuridad De perille ¿Vale? Y está distribuido Por la Por la conocidísima Herbe ¿No? Esta edición Que viene el pack De los tres clásicos Del padre El survival horror Vienen aquí Los tres CDs Metidos Cada CD Tiene un manual Y bueno Tenemos A ver si lo saco Con cuidado Para que no Que no fastidie De plástico De plástico De plástico El alone in the dark Uno El dos Y el tres La verdad Que una maravilla Y esta edición Como os he dicho Es espectacular En el sentido De que brilla En la oscuridad Y es una gozada Y es una gozada Poder tener esto En la colección Es de las que tenía pendientes Y aunque no lo compré En stand de tienda Merece la pena El gran amigo Que me lo vendió Y la gran conversación Que tuvimos Aparte de la venta Nada más chicos Con esto amigos Ya hemos acabado Se ha ido el vídeo Un poquito largo Pero como conclusión Diré que la retro Barcelona Me ha encantado Como evento Le pongo un 9 de 10 O sea Un sobresaliente Porque me lo he pasado Muy 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 bien Además es un punto de reunión Sobre todo yo creo que es eso Un punto de reunión Donde nos reunimos Canales amigos Gente con la que colaboramos En distintos podcasts Y historias Y los pones cara Y puedes tocarlos Y hablarlos Se hace corto Porque muchas veces Saludas a mucha gente Y te gustaría Tomarte una cerveza Tranquilamente Con ellos Y bueno No da tiempo Es que no da tiempo De estar con todo el mundo Eso sí A mi modo de ver Está coja El evento En el sentido De que faltan sistemas Está muy enfocado A las consolas Que realmente es lo que Lo que vende Lo que está de moda Lo más mainstream Y dejan un poco De la otros sistemas Eso es la crítica Constructiva Que hago del evento Pero aún así Os lo recomiendo A todo el mundo Por cierto Una de las cosas Que me llevo Y que llevo en el corazón Casi más Que conocer En persona Canales amigos Es los suscriptores Que os habéis acercado Y me habéis saludado Eso es una maravilla Para mí es algo nuevo Nunca he sido una persona Demasiado popular Básicamente He sido una persona Con mi grupo Amigos y punto Y que de repente Estés en un evento Tan grande En Barcelona Y te venga a saludar A alguien Y te toque la espalda Y se quiera hacer Incluso una foto contigo Pues llama la atención Así que eso Me lo llevo en el corazón Tengo Y siempre lo digo Lo siento por los demás Pero tengo La mejor comunidad Del mundo Y esa sois vosotros Así que nada Esto ha sido el vídeo Espero os haya gustado Dejadme en comentarios Si vais a ir el año Que viene a Retro Barcelona Y que añadiríais Cositas Que añadirías A este gran evento Un besito a todos